Ha dado inicio el año 2022 y en la lista de deseos de algunos chiapanecos destaca que se termine la pandemia por COVID-19. Ahorita requerimos que se acabe la pandemia, que mejore la economía, que se reactive lo que es turismo, la seguridad, que es algo importante. Sí, principalmente salud. Lo que Dios nos regala es la vida de uno. Sí, para poder disfrutar a la familia también, porque estando aislados uno se vuelve loco, se puede decir. Sí, ¿verdad? Sí, encerrados y prácticamente hay que tener mucho cuidado. Ella posee ciertos dones que a lo largo de los años ha ido desarrollando. La señora Magdalena Sánchez González ha ayudado a muchas personas como sanadora espiritual. Sin embargo, aclara que existen ciertas limitaciones en el mundo de las limpias. El COVID no lo vamos a retirar ni a curar con una limpia. ¿A qué le podemos ayudar a las personas? Es pidiéndole mucho a Dios, rogándole a Dios que su luz, que su Espíritu Santo la libere, la cure, la sane, toque sus órganos para curarla. Pero eso, ¿cómo se hace? Hablándole a Dios con el corazón. Y si Dios le hablamos con el corazón, Él nos escucha. Él es muy poderoso, Él es muy grande. Por otro lado, la pandemia ha rezagado aún más nuestro estado, por lo que la ciudadanía espera que este año sea muy fructífero si de economía hablamos. Que mejore lo que es empleos, porque la verdad aquí los saldos son muy bajos, hay escasez de empleo y aunque tengas carrera, batallas muchísimo, muchísimo para obtener un empleo. Más oportunidades para los jóvenes y los niños, que es la base de la humanidad que estamos ahorita para crecer, ¿verdad? Para que haya más oportunidades en todas las áreas, en todos los ámbitos para ellos y para que los adultos mayores también estén mejor. De acuerdo a la cultura asiática, este año es del tigre. Y para Magdalena Sánchez, esto es un parteaguas para el crecimiento en la economía, luego de esta crisis mundial de salud. Porque ya veo que ha afectado mucho a la población, lo económico, todas las personas que han pasado hambre, necesidades, penas, porque se fueron sus seres queridos con esta enfermedad, con esta pandemia. Pero este año va a ser de muchos logros, de muchas metas, buenas para todos. Es cuestión de fe, creer que este 2022 será de éxitos para todos nosotros, por lo que augura un año satisfactorio. Es un año diferente, muy diferente en enfermedades, va a cambiar la atmósfera, va a cambiar todo el universo, vamos a tener otro tipo de mejora espiritual y también económica. Este año 2022 va a ser mejor, va a haber más trabajo para mucha gente que ha estado desempleada. Se van a abrir muchas tiendas, muchas fábricas, donde van a poder emplear a las personas, sobre todo, para darles trabajo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.